Como ya lo hemos dicho en las últimas semanas, la familia Rivera siempre está metida en muchísimos escándalos y en esta ocasión le tocó a Lupillo Rivera. A través de un video, su expareja Mayeli Alonso sacó por fin, de una vez por todas, su verdad, dando a conocer el tipo de relación que tiene Lupillo con sus hijos. Tras esto, el hermano de la cantante Jenny Rivera no se quedó atrás y respondiendo a otro video, Lupillo confesó que acudió a la policía para proteger a sus hijos. Lo que tenemos que hacer es correctos para proteger a nuestros hijos. Primero Mayeli encaró a su ex, dejándolo muy mal parado, pero después Lupillo le contestó argumentando que lo que la empresaria hizo en un restaurante con su nueva pareja no estaba nada bien. Todo este contratiempo surgió después de que Daisy Cabral, ex socia de Mayeli, publicara un video en donde la pareja de Mayeli aparece bailando en un restaurante. Por alguna razón, de la nada, él se baja los pantalones y nos muestra toda la retaguardia. A pesar de que Mayeli aclaró que al menos su hija no se encontraba en esa misma mesa presenciando todo, eso no impidió que Lupillo Rivera se quedara conforme. En este video podemos ver que Lupillo Rivera trae un semblante muy diferente. El cantante está saliendo de las instalaciones de la policía. Él se ve muy sentido y agitado, mientras que podemos escuchar que tiene un tono bastante diferente en su voz. Como descripción de este video, Lupillo Rivera escribió, No hay excusas por este tipo de actos. Bajarse los pantalones en frente de mi hija Lupita y mi hijo el Rey en dos ocasiones. Y que su madre lo permita. ¿Qué sabemos? Porque ¿qué más pasará cuando no hay cámaras? Nunca le he deseado el mal a ninguna de estas personas. Pero esto no tiene perdón. A tu madre Poncho Ponce. Por supuesto que Mayeli no se iba a quedar callada. A través de su cuenta de Instagram, publicó un largo video, dando a conocer que en ese restaurante no estaban haciendo nada malo. Y que su hija de 15 años no se encontraba ahí. Y que además ella sabe perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y mis hijos no son niños que no sepan lo que es bien y lo que es mal. Aunque Lupillo acudió a la policía, Mayeli argumentó que sus hijos han visto cosas mucho más malas de la familia de Lupillo en internet. Esto haciendo referencia en que algunos de los integrantes de la familia Rivera han posado casi sin ropa y nunca les dicen nada. Mi hija ha visto otro tipo de cosas de tu familia que la puedan tomar más. Después de publicarse los videos tanto de Lupillo como de Mayeli, los comentarios se dividieron por completo. Algunos aseguraban que efectivamente Lupillo tampoco era el mejor ejemplo para sus hijos. Tú sabes perfectamente que si alguien cuida bien a mis hijos, soy yo. Algunos internautas querían señalar que Lupillo todo el tiempo estaba desilusionando a su hija Lupita. Del otro lado de la moneda también señalaron a la pareja de Mayeli de hacer este tipo de acciones en un restaurante público. Me siento muy tranquila porque las únicas personas que pueden decir qué clase de mamá soy son mis hijos. Al momento en el que Daisy Cabral, ex socia de Mayeli Alonso, publicó el video, en su historia de Instagram también escribió unas palabras bastante fuertes. La madre borracha en una esquina y la niña menor en otra con un hombre enc***ándose arriba de una mesa en público. ¿Pero yo soy el c*** de sus hijos? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.